Hola, 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 ¿cómo están todos mis amigos Seven Expansioners? Soy su servidor LambdaDelto. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Unineco Golden Fantasia. Antes que nada, quiero desearles una muy, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Es el primer video del año y les deseo lo mejor para este año nuevo que estamos iniciando. Y pues sin más preámbulos, comencemos. En esta ocasión, pues voy a hacer el gameplay ganador de la encuesta que se hizo ya hace tiempo en la página. El cual es el gameplay de LambdaDelta y Chester. Creo que ya me gustan este otro color. ¡Jajaja! ¡Esta flecha rosada es el premio de hoy! Es una ojiva creadora de amor. Dispararle a alguien en el corazón con esto y cualquier tipo de pareja nacerá al instante. Es un increíble premio. ¿Cómo podrá la gente poner sus manos sobre él? ¡No se ha decidido! ¡Aquellos temerarios y desesperanzados chicos de corazón puro que piensen que pueden derrotarme! Interesante. ¿No se ha decidido como un competo? Déjame probarte. ¡Eres justo como una bruja que vi en un libro hace mucho! ¡Te mostraré mi poder! Empezando contra Kanon. ¡Gracias a las peleas en línea he estado entrenando un poco! Espero no hacerlo tan mal con Lambda. A pesar e irónicamente de que mi user es LambdaDelta. Casi no sé usar a LambdaDelta en el Golden Fantasia. jajaja Y si, me he enfrentado mucho a Dianor Me he enfrentado mucho a Dianor, madre jajajaja Hace mucho que quería hacer este Golden Montage comentado, pero pues... Por culpa de las fechas estuve... Pues ocupado con... Los convivios familiares y todo eso Jajaja 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 Para todos los que se han enfrentado a mi... Los miembros de... 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 Del... De a Party Y... Pues los... Del Discord saben que Shester es uno de mis personajes mine Podría decirte Jajaja 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 Si quieres matarte, te mataré de alguna otra manera, tanto a ti como a tu hija, para siempre. Yo y María nos quedan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a esta isla! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a hacerlo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Almano! ¡Ah, no es caramelo! ¡Aaah, demonios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Lambda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es divertido! ¿Dónde vas a jugar con ella? ¿Esto es? ¡Kompeito! ¡Suscríbete de una pelea divertida! ¡Suscríbete de una pelea divertida! ¡Muy bonito, Kompeito! ¡Suscríbete de una pelea divertida y me gusta hacer esto! ¿Verdad? ¡Ese cabello es rojo! ¡Verdad, ¿verdad? Haré ese pinchón de tu cabello rosa ¿Serás tan popular? No hay nada que hacer Solo esta vez cooperaré y le seguiré el juego con las brujas Le quiere pintar el pelo rosa ¿Cómo se vería Will con pelo rosa? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 La energía rosa sigue cargándose más y más. Mientras más corazones románticos juntemos, más poderosa se volverá esta flecha. He he he. ¡Apúntate más y más poder! ¡Apúntate a mi, Bernd! ¡Ah, Bernd! ¡Me encanta! ¿Pero que alguien que te ha pensado que te ganara a este gran LAMDA Delta? ¿Acaso un simple humano piensa que puede ganarle a la Gran Lambda Delta, Sama? Esto es, esto es una hermosa magia. ¿Pero si es una pequeña y adorable brujita? ¿En realidad sabes cómo pelear? ¡Claro que sí! Esa es como pelearse. ¡Hasta la falta de disparos! ¡Hasta la falta de disparos! ¡Apuna, para el mundo! ¡Hasta la falta de disparos! ¡Suscríbete al dolor de seca! ¡Suscríbete al dolor de esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la falta de disparos! ¡Aaah! 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 Ese combo me ha salvado de muchas. Ehhh... ¿Qué hago con esto? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Saudara, donde oye. ¡Maldita, užedите al otro prospective jugador! ¡Puede el que hacen esto en marcha por un siguiente cup runs! ¡Puedeblande a intento primero tumbar al oponente para poder hacer el meta ya que mientras se está levantando al oponente ya el meta ya se dispara la flecha así pues es muy menor la probabilidad de que te pueda hacer algo en lo que estás haciendo la fecha ya que pues cuando cuando la sienta disparando la flecha pues no se puede mover ni nada y ahí el enemigo aprovecha para para atacarte pero en cambio si tumbas al enemigo pues el enemigo no está haciendo nada mientras se está levantando y ahí puedes aprovechar para hacer el meta ah ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡No te lo ganaste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te lo ganaste! ¡Me lo ganaste! ¡Listó! ¡Es Wins! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Es que es bueno! ¿No te lo ganaste? ¡Ves! ¡Es un poco de duda! ¡Muy bien! ¡No quiero llegar al brazo! ¡Ah! 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 ¡Me vuelvo! ¡Oh, no! ¡No hay nada malo con mi hombro! ¡Ay, mi hombro! ¡Jajaja! ¡Ay, llegamos al final! ¡Me lo amas, Bell! ¡Vamos! ¡Vamos a este rey ae de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer! ¡Me lo amas siempre! ¡Te amo, Ben! ¡Vamos! ¡Solo déjate pinchar por esta flecha creadora de amor! ¡Y nos amaremos por siempre! ¡No! Si te amaste, no te van a ayudar a ti. No te van a ayudar a tu amor. ¡De ninguna manera! Si yo te amara, ya no volverías a susurrarme tu amor por el oído. ¡Jejejeje! ¡Cierto! ¡No me gustan los amores! ¡No me gustan los amores! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Tiene sentido! El amor es más interesante cuando éste, está incompleto. ¡Jejeje! 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 Te la robaré y te pincharé yo a ti, Lambda. Después haré que me susurres tu amor mientras me divierto ignorándote. ¡Vamos, Beru! ¡Vamos a ver con esta fecha de romance! ¡Vamos, Beru! ¡Vamos, Beru! ¡Vamos, Beru! ¡Vamos! ¡Vamos, Beru! 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 ¡Vamos, Beru ¡Suscríbete! 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 ¡Soscríbete! ¡ 있지ode esta el pez! ¡Suscríbete! ¡¡¡Suscríbete al canal!! 1 a 1, eso es el bueno Eso Sí 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 ¡Hahahaha! ¡Ah, bueno! ¡Hahahaha! Estás haciendo el trabajo. ¡Hasta la pena! ¡Es mi valor, Berl! ¿Los te amas? Y sólo yo sólo te quiero más amar. ¡Mierda, ¡Samunsu! ¡Adiós! ¡Adiós, ahora! ¿Vamos a ver con el castillo de Bellyn Castell con la flecha de amor en el amor de Bellyn? Lo pensé, pero... ¿Puedo dejarlo? ¡Ahora! ¡Eso es muy sorprendente! Vaya, que sorpresa Los gatos son gatos porque no tratan de hacer que les agradezco Si le disparo a Ber con esta flecha, no sería diferente a matarla Por eso es que te amo Por eso es que te amo ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Cómo se usa esto? ¿Qué? 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 ¡Jajaja! ¿Dónde vas a ir? ¡Jajaja! ¿Cómo usa esta cosa? ¿Espera, qué? Oye, ¿a dónde se fue? ¡Achaa! Si los gatos se usan, el sistema de los gatos es malo. ¡Ups! El sistema de guía tiende a volverse loco al ser usado por un amateo. ¡Jajaja! ¡No! 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 Esto... Esto no es broma. Si la flecha golpea a alguien, este se enamorará de mí, ¿verdad? Pero yo solo le pertenezco a Ber. No entiendo bien, pero... ¡Aprésúrate y recuperala! Yo estaré haciendo té. ¡No entiendo bien qué está pasando, pero... Apresúrate y recuperala. Yo estaré haciendo té. ¡No te daré la flecha de amor! ¡No te daré la flecha de amor! ¡No te daré la flecha de amor! ¡La convertiré en mi flecha y haré que mi amor con mi ama sea completo! ¡Deja, Erika! ¡Esta flecha es mía! ¡Ay! ¡Le dio en el pecho de Erika! ¡Ay, Dios! ¡Jajaja! 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 Creo que sería una pareja interesante. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola, Black Battler! Hace tiempo que no nos veíamos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esta será algo bueno que ver! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Come, te hagas el trasero! ¡Jajaja! ¡Espero esta vez darte lucha! ¡Bueno! ¡Ese es un trato final de la sexta. ¡Ese es un płynegtalkaco que rolece a destruirte. ¡Auña, por fin, que tal! ¡Ya se pas donde ast Tanpa de corja! ¡Bueno! ¡ ¡Mira! ¡Aoyen plau! ¡Esta자면 salta en mi stressedado! ¡Una que respira! ¡Bueno la flora! ¡ ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Hah! 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 Tambio de hecho, que no me tocó, ni violas agarradas. ¡Hah! ¡Hah! ¡Yate que el jamón! ¡Hah! ¡Hah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 suscribirse al canal en caso de que no hayan hecho soy su amigo lambda delto nos vemos en el siguiente bye bye